Bueno, la visita a las loberas después de haber pasado la caleta a Lo Anco. Llegamos a las loberas que es un sector de playa bastante deshabitada, donde muy pocos tienen acceso, en especial la gracia que yo llevo a mi gente, a mis visitantes, en nuestro camión, que es capaz de llegar a un lugar inaccesible para la mayoría de los vehículos. La costa de Constitución, en general, nos brinda una serie de formaciones rocosas y de playa muy diversas, a través de toda la costa que somos capaces de recorrer con nuestro camión, hasta llegar a este punto que es Santos del Mar, que tiene una formación de rocosas muy hermosa, muy particular. Dentro de nuestro recorrido, nosotros pasamos por Faro Carranza, el faro que tú puedes ver desde la carretera, pero la gracia es que nosotros pasamos justamente por debajo del faro, abajo en la playa, estamos a muy pocos metros de... El recorrido a las dunas de Putú es bastante sorprendente, en el sentido de que después de haber pasado por bosques y sectores agrícolas, de repente tú te encuentras ingresando a un sector de dunas muy amplio, que se pierden en el horizonte. El viento hace un trabajo artístico en la arena, realmente maravilloso, y todas las dunas son diferentes. Las sombras te transportan a algunas imágenes que pueden ser un sector lunar, puede ser un desierto de Sahara. La verdad que es un lugar muy místico que te llama a la reflexión y a disfrutar de una vista realmente maravillosa. Dentro de nuestros recorridos nosotros paramos a hacer una pausa en el trayecto para poder servirnos de una buena mesa en cualquier lugar que nos brinda la naturaleza, con una buena copa de vino y disfrutando del entorno y siendo parte de esta tranquilidad que nos da la naturaleza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!